Hola a todos y todas, soy Estevo, el tibial del Pixar Luidazón y vamos con el vídeo. Bueno, este es un maratón que ha hecho María Ángeles de Marich Books, os dejaré el link al vídeo aquí debajo, para el mes de octubre, sería del 1 al 31, maratón de Pixar, en el que hay cuatro grupos, por así decirlo. Primero, tienes que empezar por un grupo, completar todas las premisas que tiene, o una o dos, pero no puedes hacer otro grupo hasta que no hayas acabado ese. Es decir, si el grupo 1 tiene cuatro premisas y quieres pasar al grupo 2, primero tienes que hacer las cuatro premisas del grupo 1. Lo mismo, si empiezas con el grupo 4, tienes que hacer las cuatro premisas y quieres pasar, por ejemplo, al grupo 3. Yo he decidido empezar por el grupo 4, no ponerme ninguno más y luego si me va el mes bien y los he acabado, pues ya hago un otro grupo. Y bueno, la primera premisa del grupo 4, que son los animales, la primera es Nemo, que es un libro que transcurra, al menos en parte, en un lugar con playa. Y yo en este caso escogí el último acto de Mary Junshet, que es el número 10 de la colección, aprovechando que así avanzo también, porque en esta ocasión el inspector tiene que viajar a Gran Canarias, que bueno, son unas listas, islas y evidentemente hay playa. La segunda premisa sería la de Dori, que nos dice que hay que leer una novela gráfica, manga, cómic, etc. Y yo me he escogido el de Monstres, que podría ser una novela gráfica, cómic, no sé muy bien cómo definirlo. Y bueno, me lo he escogido para esta premisa y además es cortito. Luego tenemos la tercera premisa, que es Remy, que es un libro con un personaje con un don para algo. Y yo he escogido la profecía del cuervo, de Maggie Stingwater, que nos cuenta que bueno, que hay una chica que es la única que no tiene facultades mágicas en su familia, facultades adivinatorias, pero de repente surge que sí las tiene y en exceso. Y bueno, pues tiene el don de la adivinación. Y luego la última premisa sería la de Antón Ego, que es un libro al que le pidáis mucho. Y bueno, yo con los de Millenium he disfrutado muchísimo. Este es el último libro de la saga, entonces tengo las expectativas muy, muy, muy altas. Y por eso le pido muchísimo y que me dé un final increíble. Es la chica que vivió dos veces, de David Lagerkrantz, pero acabando la saga Millenium de Stieg Larsson, lo podéis ver aquí arriba, que es de Editorial Destino y bueno, le pido muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.